Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. Me he convertido en fuleco después de todo lo que pasó en las últimas horas, sinceramente. Este muñequito que me compré en el Mundial de 2014 me va a representar tal vez en todo lo que quede del video. ¿Por qué? Les voy a contar lo que pasó con Colmán. ¿Por qué dijimos? Dijimos todos, los periodistas que cubrimos en el día a día de San Lorenzo, los grandes medios nacionales, que era jugador del ciclón y qué pasó para que no lo sea, quién metió la cola, en qué se equivocó San Lorenzo. Hablé con el ministro, hablé con el manager, hablé con Torrico, hablé con todo el mundo para traerles información. Esto es un polvorín, un polvorín. Les voy a contar también el equipo para jugar contra la boca porque Insuba sigue haciendo pruebas, le voy a contar qué pasa con Cecchini. Me voy a sentar, me voy a sentar, voy a venir. Da la cara, da la cara, salí fuleco, da la cara, da siempre la cara, muchacho, siempre, bueno, fulequito querido. Dolió, al final perdido en Brasil dolió, pero un mes después tuvimos el premio con la Copa Libertadores, listo. Si te daban a elegir, la elección era muy sencilla también. Bueno, me anoté todo porque es tal el nivel de quilombo que hay en San Lorenzo Almagro. En la próxima, les diría, estamos a jueves, en las próximas 48 horas, acá puede haber un llamado de elecciones o no, acá pueden haber caras nuevas o no, y acá se te puede ir el arquero más importante de la historia del club y se te puede ir el manager, a como vienen las cosas y por lo que estuve hablando, pero en serio, el clima, bueno, con una tijera se corta. Antes de arrancar, ya saben, los que se suscriben al canal me dan una gran mano haciéndolo, a ver con qué arrancamos. Bueno, arranquemos con el no refuerzo de Colmán. En San Lorenzo nos avisan que estaba todo cerrado y es raro porque no te dicen en San Lorenzo que un jugador está cerrado si es que no está cerrado, como se vienen manejando últimamente. Entonces había pasado algo, algo más. A mí me dijeron que la guita estaba, creo que el gran error de San Lorenzo fue haber dicho, mira, nos vamos a llevar a un pibe que anda bien por 100 mil dólares y ya tenemos el contrato acordado con él, acordado todo con la gerenciadora, Arsenal está gerenciado en su futbol profesional, pero la gerenciadora quería sacarlo de Arsenal para llevarlo a San Lorenzo y Grondona no. Grondona no quería saber nada. En todo este entuerto, mientras no se terminaba de resolver eso, Barracas Central mete la cola. A mí me dicen que ofreció el doble de San Lorenzo. Eso me llama la atención porque el tipo salía por una cláusula de 100 mil dólares. Me dicen de todo lado que Colmán tenía ganas de jugar en San Lorenzo. Bueno, esto va a pasar, evidentemente no. Evidentemente no. Entonces cuando se enteran que lo quieren Barracas, incluso con más plata, Grondona dice no, no, a Barraca menos. ¿Cómo que a Barraca menos? Suena el teléfono de Grondona y esto chequeado con gente que cubre el día a día de AFA y que cubre a Arsenal de Sarandí. Suena el teléfono de Grondona. Escuchame, vos no me querés vender a Cosi. Dice, ¿cómo te lo voy a vender a vos, chiqui? Si no se lo vendo a San Lorenzo, ¿cómo te lo voy a vender a vos? Que yo todavía rival más directo para pelear el descenso. Dice, vos vendémelo. Vendémelo porque desaparece el club, ¿eh? A ese nivel me dicen que fue la conversación. Ahora, si será cierto o si no. Y bueno, y aparentemente lo que va a pasar es que Colmán, si sale de Arsenal, será para jugar en Barracas Central y que habría alguien que mete la plata, que pone la plata, que no la pondría Barracas Central. Que la plata sale de Avellaneda. Sale de Avellaneda, del equipo de... Hay dos equipos en Avellaneda. Uno que está arruinado como nosotros y otro que es el equipo del poder, entre otras cosas. Bueno, sale de Racing en seis meses. No les extrañen que Colmán esté jugando en Racing. Acuérdense después de este video. Bueno, la cosa que San Lorenzo pierde así al 9 que iba a traer como para competir con a Vareiro y para reemplazarlo el día que tenga media línea de fiebre porque después, como bien saben, no hay nada más. El Tucu García no está para jugar en la primera de San Lorenzo. Yo dudo que esté para jugar en la reserva de San Lorenzo. Y en San Lorenzo piensan algo bastante parecido a lo que pienso yo. Listo, lo dije. Más allá de la necesidad del técnico de ponerlo y no tengo nada contra el pibe y ojalá pueda demostrar que está para jugar, pero difícil como viene la mano. Y después tenés a Blandi, que tener a Blandi no, no, es lo mismo que no tiene nada. Bueno, así que en cuanto al 9 están complicados. Hoy me dijeron que refuerzo, si vuelvan a traer, tengo una mala noticia para darle. Porque alguno puede pensar que es buena. Che, se extendió el mercado de pases. Primero se iba a cortar. Hoy a las 20 terminaba, pero como hay muchos equipos que siguen negociando y que perdieron jugadores el 30 del mes pasado, es decir, hace 7 días atrás, desde AFA, como siempre, me dijeron, bueno, vas a matarlo con alambre, que tengan 4 días más. Una pelotu de mayúscula. Hoy debía haber terminado el mercado de pases y no estirar más esto. Bueno, me dijeron que jugadores van a venir. ¿Ustedes le creen? Y yo la verdad que ya no. Ya no. No sé si se termina cayendo alguno o no. Hoy hablé con Lame, me dijo que la prioridad es un 5. Le bajaron, le bajaron por ahora desde ese lado el pulgar a Cauterucho por la plata que piden, porque en Aldocibi no se bajan de esos 600.000 dólares y en San Lorenzo creen que es mucha guita poner 600.000 dólares por un tipo de 35 años y acá les doy la derecha. El problema es, insisto, que con Cauterucho estamos hablando hace un mes y medio y faltan 4 días para terminar el libro de pases y nos seguimos preguntando si hay que hacer esfuerzo o no por Cauterucho. Ya habría que haber traído un pibe del ascenso con hambre, con ganas y con proyección y listo, muchachos. Y la fiera se calmaban un poco, por lo menos vos ves en el banco que hay alguna variante más. Pero bueno, me dijeron que la prioridad es un número 5. Tendrían arreglado a Cecchini. A mí me dijeron, no al nivel de Coleman, que ya está, que lo revisamos tal día, en tal lugar, todo. No, no a ese nivel pero me dice, sale libre de Gimnasia de la Plata y va a ser jugador de San Lorenzo Almagro. Cecchini, que les repaso, tiene 25 años, prácticamente no juega en Gimnasia. Sale antes porque tiene la posibilidad de rescindir el contrato hasta préstamo hasta fin de año. Pipo no lo usa, lo usó el 4% de los minutos de que arrancó el torneo. Es decir, nada. Si jugó 6 partidos de 90, ¿cuánto jugó? Hagan la regla de 3 simple, pero le da 25 minutos, media hora, en lo que va el torneo. Bueno, así que eso en cuanto a Cecchini, que estaría llegando en condición de libre, pero yo hasta que no vea la camiseta, no le digo más que tal va a jugar en San Lorenzo, tal no, porque después nos quemamos entre todos. Tengo acá un 9 para ofrecer. Miren el gol de este 9. Ya sabe lo que es jugar en el nuevo gasómetro. Miren el gol de hace 9. Bueno, fue torneo de socios hace muchos años. Yo estaba rapado, tenía un look. Realmente parecía centro delantero, pese al metro 67. Es verdad que nos dieron algunas ventajas a los rivales, ¿no? Mi hermano es el que usa la 10 y que desbordó. Pero el 9, el 9 recuperó, pisó, tocó y después entró en el segundo palo y podía haber sido medio un burro y tratar de definir de derecha, porque es la pierna hábil, ¿no? Y definió de zurda. Bueno, cualquier cosa tiene en mi teléfono y yo para hacer algún intento ahí estoy. Bueno, en la etapa de la fusión de la pausa. Hice una pausa para ordenarme. Bueno, van a volver a hacer un intento por Méndez, no se resignan. Pero bueno, yo estoy harto de hablarles de Méndez. Estoy harto de hablarles de Gauterucho. Así que opto por hacer un silencio piadoso en cuanto a lo de Méndez y veremos qué pasa. Me muevo así porque tengo que... Ah, me pide el pino obligatorio porque mandé un mensaje importante ahora y por ahí sale en el medio del video y tengo que... No, todavía no tenemos respuesta a ese mensaje. Listo. En todo caso, mañana... No se pierdan el vivo de mañana a las 8 porque va a estar calentito los panchos. Calentito los panchos como está calentito el manager Matías Caruso. Nunca lo noté así. Evalúa de verdad dar un paso al costado. Me pongo... Por momento me puedo poner en su zapato y digo, también es difícil. Matías sabía perfectamente a dónde llegaba. Creo que no tenía real dimensión. Sabía que era un quilombo. No, no que era un quilombo a nivel San Lorenzo a cefalía 2022. Pero... Pero bueno, me pongo en su lugar y vos llamás jugadores. Tenés todo listo para arreglar. Y después te dicen, no, pero ¿sabés qué? Mejor hagamos un plan de pago. No, pero a este ofrecele cuatro cuotas de 30 mil dólares. Y así con todo. Es muy, es muy difícil. Pero bueno, viene acumulando. Me parece que acumula a lo sumo hasta el sábado. Y si el sábado no hay buenas noticias, puede ser que se vaya el manager. ¿Quién más lo puede seguir? Lo puede seguir Sebastián Torrico. Hablé también con el Cóndor, que tiene dos ofertas firmes para, no sé si atajar, pero por lo menos cambiar de aire y arrancar lo que él cree que no pasa ahora en igualdad de condiciones con quien sería su competidor. Las está evaluando y la traba por la cual hoy Torrico, más allá de su apego sentimental con San Lorenzo Almagro, que es un tema de decir, bueno, me voy y definitivamente no me retiro atajando en el lugar que quiero. La traba está en cómo lograr su salida. Él tiene contrato hasta fin de año y en San Lorenzo tampoco se le harían tan fácil y él no quiere resignar la deuda que tienen en el club con él. La deuda no es de sueldos, es de primas, pero es abultada. A raíz del último contrato que firmó, ya venía la cosa empiojada con R.C. Igor, bueno, no va a mejorar. Tampoco es bueno el clima con Insúa, con quien tiene solamente una relación cordial de ole y chao, saludarse con respeto y nada más. No hubo ni explicación de por qué salió, ni por qué lo bancó en aquella conferencia de prensa y después lo puso a Augusto Batalla. Bueno, nada, esa relación me parece que no tiene mucho retorno. ¿Sabes cómo le dicen los jugadores a Insúa en linterna? Es una boludez esto, no es para caerle a Insúa ni nada, porque tampoco tiene nada de malo. Pero dice Melena, me gustó. Por ahí le empezamos a decir Melena al técnico de San Lorenzo. Bueno, hablando de Melena, Melena hoy volvió a parar el equipo, pero prueba, prueba todo el tiempo. No es que San Lorenzo va a pasar a jugar contra Boca con cuatro defensores, como salió allí en todos lados. No, no necesariamente, porque ayer probó un rato con cuatro, un rato con cinco. El que salió cuando probó, sigo mirando ahí porque me cae el mensaje, digo, a veces me cae el mensaje de este muchacho. Pero bueno, no, todavía no. El que sale es Maroni, el que sale es Maroni cuando prueba con cinco atrás. Es un hecho que va a volver la Coca Zapata, que en el arco va a seguir Augusto Batalla, que va a jugar Ceruti, que va a seguir en el equipo Leguizamón, que era una de las dudas, a ver si todavía se inclinaba por el perrito Barbie, a ver si todavía, porque a Leguizamón vos lo tenés bien, tenés que usarlo, por supuesto. Pero bueno, déjenme ustedes también en los comentarios, entre tantas cosas que pueden comentar, digo, si le creen que va a llegar algún jugador, si ustedes creen que va a llegar ese Chini, si ustedes creen que la culpa es de que se caiga el pase de Colmanes, de San Lorenzo, de Barracas, de todo. Coméntenme qué harían ustedes. A mí, la verdad, la línea de cinco no me convence, pero tampoco me gustan los laterales que tenemos, porque Nicolás Fernández de Mercado no es tres y Giai no es cuatro. Entonces, si vos ya arrancás así, estás dando ventaja, porque tampoco tenés un cinco, porque Rosané no es cinco de marca. Es un cinco más de juego. Y Elías tampoco. Y entonces, bueno, está complicado. Pero bueno, es una apuesta que tendrá que hacer el técnico. Mañana seguramente confirme el equipo, así que lo tendremos para, lo tendremos para el vivo. Agradezco a Fabio y a Bauti, los dos de, Fabio es el papá de Bauti, de Mundo Cuervo, de San Pedro. Me trajeron una caja, una caja de naranja que, en serio, si yo como esta naranja y me pasa más tiempo en el baño, tengo miedo de no poder ir a la cancha del sábado por la descompostura que me puedo agarrar con miedo de esta naranja, pero no saben lo que son. Bueno, muchísimas gracias por el aguante del canal y por semejante regalo. ¿Qué más? Le dije que Sechini juega poco en gimnasia, sí, pero que también jugó muy poco en el último tiempo. Muy poco, muy poco. Digo, solamente jugó en Banfield, porque después fue a pasear a Málaga, paseó en Estados Unidos, paseó en Unión de Santa Fe. No me parece un mal jugador. Habrá que recuperarlo, ¿eh? Habrá que recuperarlo porque el momento bueno de Sechini fue hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan de Iván Rossi? Otro que también sonó, número 5 como él. Bueno, también tuvo su mejor momento en Banfield y después no se asentó nunca más en ningún lado. Son dos casos calcados estos. ¿Qué más? Les hablé de Torrico, que está definiendo a ver si su último partido es el sábado o no. Me dijo que lo va a comunicar, que en todo caso lo va a comunicar antes. Yo le dije, mirá, Torri, vos lo que tenés que hacer es que la gente se entere, para que si es tu último partido, ovacionarte como te lo merecés. Digo, no va a ser el cierre que nadie esperaba, pero por lo menos que lo sepamos. Me parece que es lo que esta relación de amor con el arquero más importante de la historia de San Lorenzo se merece. ¿Saben quién apareció? Apareció el guachiturro Centurión. Insólito el guachiturro mandando un posteo en Instagram. Ahí les leo el posteo del guachiturro, que acá se los pongo. Que saben que el guachiturro está en conflicto con San Lorenzo Almagro. Me dieron muchas ganas de volver a jugar a lo que me hizo muy feliz, el fútbol. Hay que ver, por ahí dice el fútbol en la Playstation, al fútbol encopetado, al fútbol le puede salir de gira, no sé. La cosa es que está difícil lo de San Lorenzo y Vélez porque en Vélez quieren que le paguen el cargo por todo el préstamo hasta diciembre. Todos los sueldos y primas a Centurión hasta diciembre. Digo, ¿cómo haces eso? Y San Lorenzo le firmó a Centurión una fortuna. Es el jugador mejor pago el plantel. Un jugador que no juega desde el 23 de abril. ¿Se acuerdan? El día que llegó medio... y lo puso... y lo puso para jugar Verón en ese momento. Hubo un pedido dirigencial, yo se los conté. Hubo un pedido dirigencial para que lo ponga. No, pero no lo podés, no ponés, ponés igual a él. Querés que lo ponga. Toma, mirá, te lo tiro 45 minutos a la cancha. Que pobrecito no se podía mantener en pie, ese chico. Llegó... cuando Gise es mal dormido. No, se toponaba, a ver si todavía después... ya sabemos lo que puede pasar. Bueno, hijito de Dios. Así que está difícil. ¿Tiene alguna oferta? Es más, lo habían acercado a Defensa y Justicia. Estaba todo bastante encaminado cuando se enteró BKSS. Un tipo... les iba a decir serio. Muy serio 9, BKSS, pero tiene dos dedos de frente. Dijo, no, no, acá no, acá no. Acá no. Yo ya saqué Uvita Fernández de ahí. No me pidan más en todo caso. Bueno, no sé si me estoy olvidando de algo. A ver, les hago el resumen. Les conté algunas cuestiones del equipo. El equipo no se los doy porque no está definido y no saben si van a hacer 5, si van a hacer 4. Mañana ya lo hablamos mejor el equipo. Que ese Chini en San Lorenzo dicen que está prácticamente cerrado. Que van a hacer un tiro más por Méndez. Me dicen que un 9 igual van a traer. Veremos. Les conté lo que pasó con Coleman. Les conté que Torrico puede tener su último partido el fin de semana y que esto no, no, ni me lo contó él. Lo hablé con él. Les conté algo que hablé con Glamens. Les conté que Caruso está ciego como la furcada después en los videos de los puntajes habitualmente y que también podría irse. Y creo que estamos. Muchachos y muchachas, nos vemos mañana tal vez con un video y seguro, y seguro con el vivo a las 20. Prepárense porque va a estar calentito. Mañana a las 18 la reunión de comisión directiva a ver si se llama la elección. Así que vamos a tener temas. Miren si tenemos temas para el vivo. Arrecedor, dale. Copate, copate un poquito, hermano, antes que sea demasiado tarde y llama a elecciones. Por el amor de Dios, si ya demostraste que no podés hacer un carajo. No podés levantar el teléfono para atrás ni medio refuerzo. Lo hace Glamens en los ratos libres del ministerio. Muy difícil así, hermanito. Muy difícil.